Música Soy el beso de los pobres Abandonados Si no por qué Que llaman el renegado Contra corriente Yo viviré Y es contra la injusticia Es mi destino Y yo cumpliré Renegado 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 Dice que soy Porque lucho Porque el odio El racismo Y el desrogaciador Renegado 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 Cora fuera Para una necesidad Arruita Nos Se la guarda Me chama El renegado Contra que sigo a la vida de al aire, son de fuerza con los pobres y no me gustan los traidores. Les amo el poder de la ciudad, por esa corriente son pimpinés, luchan contra la injusticia, es mi espíritu y no te moriré. ¡Benegrado! 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 ¡Bate el uno! ¡Bate el otro! ¡Benegrado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!